Con respecto a la segunda pregunta, las sumas que no son sumas no restan, porque hasta Pitágoras en la primaria, en el primer año de primaria explica eso, entonces, y lo digo con respeto, porque estos personajes son PRI, son PRIAN, entonces, ¿qué le van a sumar a Morena? Pues nada, son PRIAN, son PRI que están ahí, están haciendo su tarea, entonces, yo respeto mucho y cada quien, sí les digo con todo respeto que estamos haciendo un gran trabajo de inclusión, de unidad, pero también les digo que no me chupo el dedo, no me chupo el dedo, ya estoy corridito, entonces, yo soy muy observador y entiendo muy bien, entonces, ni me chupo el dedo, ni hay inocencia y pues el PRIAN hace su labor, el PRI corrupto apoya al PAN corrupto, punto, pues es una suma de corruptos, ya. ¡Gracias! ¡Gracias!